¡Hola amigos! ¡Qué gusto volverlos a ver! El día de hoy les voy a platicar todo sobre cómo aplicar foil. Esta técnica que junto con el calor se puede adherir papel metálico y quedan muy padres los terminados. Saca tu computadora que te voy a enseñar cómo prepararlo todo desde cero. Así que ¡comenzamos! Comenzamos desde la computadora. En esta ocasión estoy utilizando el programa de Illustrator, el ilustrador. Como puedes ver tengo aquí una imagen que está en curvas. Y lo primero que voy a hacer es asegurarme que todos los colores de mi imagen estén en CMYK. Por lo que me voy a ir a edición, editar colores y convertir a CMYK. Una vez que ya lo tenemos nos vamos a ir a la parte del color donde está el relleno. Y voy a poner todos mis valores de CMYK en 100%. Una vez que lo tenemos le damos ok y está lista nuestra imagen. Como puedes ver se convirtió en color negro. Siempre asegúrate de revisar nuevamente antes de mandar a imprimir que todos los colores estén en CMYK 100%. Ya que está podemos mandar a imprimir. Damos archivo, imprimir y esperamos a que salga. Súper importante mandar a imprimir en una impresora de láser. No de inyección de tinta. Tiene que ser de láser. Por lo que yo en esta ocasión me fui a una papelería donde me dejan imprimir. Y grabé el proceso. Le di imprimir y vamos a ver cómo salen las imágenes. Verás que la impresión va a salir en un negro muy intenso. Y será lo que nos ayude a que el foil se adhiera a la imagen. Entonces una vez que lo tenemos aquí lo puedes ver. Tengo los dos tanto en fondo blanco como en fondo negro. Para que veas cómo funciona perfectamente con ambos. Regresamos y te voy a mostrar los siguientes pasos. Yo necesito una laminadora. En este caso tengo la de Amazon. A mí me ha funcionado muy bien. Mis impresiones y mis rollos de foil. El foil tiene que ser reactivo. Yo aquí tengo de dos marcas. Mink y foil multicolor. No es el mismo que el de foil quill que ya hablamos anteriormente. Por lo que recuerda siempre tiene que ser foil reactivo. Aquí yo voy a hacer tres imágenes. La de blanco y negro. Y una más del astronauta que es mi preferido. Y tijeras. Yo voy a utilizar el color dorado. Por lo que lo primero que tienes que hacer es medir y recortarlo. Que no se te vaya ninguna parte adicional. Mídelo muy bien. Y recorta lo que sea necesario. Para que cubras toda la frase, imagen o lo que sea. Para que vayas a trabajar. Una vez que lo tenemos recortado al tamaño. Vamos a prender nuestra laminadora. Yo siempre trabajo con 5000. Porque es un poquito más fuerte el calor. Y si te das cuenta mi laminadora tiene una palanca. Con la que podemos hacer reversa. Si es que se llegara a atascar el papel. Ya que lo tenemos listo. Se prende el botón verde. Y vamos a meter nuestra imagen. En este primer ejercicio vamos a ingresar nuestro ejemplo. Sin nada de protección. Pero lo recomendable es que hagas una carpetita. Con una hoja de papel bond. Una hoja normal. Para que puedas cubrir toda tu imagen. Y de esta manera hagas mucho más grueso nuestro proyecto. Y se adhiere más fácil. Esperamos a que pase todo completo. Y una vez que termina. Podemos quitar nuestro foil. Y ver la magia. Haremos el segundo ejemplo. Yo estoy colocando una hoja blanca. Que va a ser como carpetita. Y voy a pasarla por mi laminadora. Una vez que sale. Lo podemos descubrir. Y como puedes ver. Se adhiere perfectamente bien el foil. Queda un terminado muy lindo. Además aquí te muestro como queda el negativo. El foil también se adhiere. Por lo que también podrías hacer algo muy padre. Con esa parte del foil. Vamos a hacer. Mi queridísimo astronauta. Que me encanta. Y vamos a seguir nuevamente los pasos. Hago una carpetita con mi papel bond. Y posteriormente lo paso en la laminadora. Una vez que está listo. Puedo quitar el foil. Queda hermoso. Y así es como quedan los tres proyectos que hicimos en esta ocasión. Me encantaron. ¿Cuál es tu favorito? ¿El blanco o el negro? Déjamelo en los comentarios. Y terminamos. Como viste. Tienes que seguir paso a paso el detalle que te di. Y nuestros trabajos se tienen que ver así. Ya te lo mostraba anteriormente. Brillan. Y el terminado con el que quedan. Quedan muy padres. Si tienes alguna duda o algo que te haya salido mal. Por favor escríbeme en los comentarios. Cualquier duda. Yo te ayudo a resolverla. Y si no. Te dejo aquí mis redes sociales. Como siempre sabes que me encanta ver el trabajo que hacen. Entonces tómale foto. Súbela a tus redes sociales. Y etiquétame. Aquí te las dejo. Y si te gustó el video. Por favor ayúdame. Suscribiéndote. Compartiendo con tus amigos. Y dándole like. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye bye.